De manera oficial, la franquicia de los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla jugará a partir del próximo Torneo Apertura 2019 en Ciudad Juárez, dándole vida al equipo de los Bravos. Pese a que los Lobos se salvó del descenso este año, varios problemas comenzaron a afectarlo, principalmente la ausencia de un director técnico y la falta de jugadores, por lo que la directiva optó por esta alternativa. Cabe señalar que el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, aseguró no haber recibido el pago de la venta de la franquicia de Lobos, el cual era uno de los requisitos para anunciar la transacción, por lo que procederá legalmente. Esta y otras noticias las encuentras en tribunanoticias.mx